Hola, aquí estoy en Rorá, la roca rusa. Roca rusa es un promontorio, una piedra, que significa piedra roja, por encima del pueblo de Rorá. Rorá es uno de los pueblos de las comunidades valdenses, ahí pueden ustedes apreciar el templo evangélico valdense, las casas con sus característicos techos de piedra, la llamada piedra de lucerna, que es extraída aún hoy, ya desde tiempos inmemoriales, en las canteras, en las excavaciones, en esta montaña. Aquí, detrás de esta montaña que ustedes ven, tenemos las canteras, las excavaciones de la piedra de lucerna. Este sitio, el sitio del cual les estoy mostrando, es un lugar histórico dentro de la historia de las comunidades valdenses. Aquí, el héroe valdense, Josué Yanabel, llamado Yanabello, con siete hombres el primer día, y diecisiete hombres el segundo día, logró hacer retroceder al ejército del duque de Saboya en abril de 1655, cuando vinieron a atacar a los valdenses, asesinando a miles de ellos. Yanabello logró salvaguardar la entera población de Rorá por un cierto periodo de tiempo, ponerlos a salvo y organizar la resistencia del pueblo valdense en épocas de persecución por causa de la fe. Los valdenses, este pueblo milenario, que en las montañas vivió por muchos siglos, observando los mandamientos de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, en un modo sereno, fueron perseguidos durante mucho tiempo por causa de fe. En épocas donde no había tolerancia religiosa, donde los papas de Roma gobernaban y donde no gobernaban, influían en los gobernantes, especialmente para hacer desaparecer todo tipo de disidencia, todo tipo de fe que no se ajustara a la, digamos, liturgia católica romana. Los valdenses por siglos estuvieron aquí y siguen estando. En el pasado fueron muy fieles y dejaron un legado de fe muy grande, un legado cultural, un legado de resistencia, de simplicidad y también de profundidad en sus convicciones. Este es un lugar muy hermoso, rodeado de bosques en los Alpes. Y ustedes pueden apreciar el pueblo y toda esta zona, que se llama la Roca Rusa, la Esbirota, lugar de combate y de resistencia, que recuerda al héroe Josué Janabel.